sus proyectos han sido nuestros proyectos y sus metas también han sido las nuestras por eso hoy con orgullo y satisfacción en IDEAR celebramos 20 años 20 años impulsando los sueños de los araucanos 20 años contribuyendo al crecimiento profesional 20 años fortaleciendo la producción de nuestros campos el emprendimiento empresarial y la producción social gracias Arauca por creer en nosotros IDEAR 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos El atentado terrorista en el municipio de iba dirigido contra el batallón de fuerzas especiales urbanas acantonado cerca del aeropuerto Los Colonizadores Por el atentado terrorista que se presentó el fin de semana en Saravena con un carro bomba cerca del batallón del ejército y el aeropuerto Los Colonizadores de esa localidad se realizó un consejo de seguridad para tomar algunas medidas de seguridad Solidarizarnos con las familias que fueron afectadas segundo con nuestra fuerza pública ejército y policía y decirle pues que la conclusión fue muy clara la conclusión es que se van a incrementar algunos puestos de control en nuestro municipio y seguir patrullando tal como se ha venido haciendo durante los últimos años la verdad que lamentamos mucho que se tenía cerca de 10 11 años que no había una destrucción de un carro bomba así como que ese carro totalmente destruido pero que ahora mismo yo sé que con la fuerza pública se va a poner como más activa para evitar esto con los controles o los retenes que se van a implementar en el municipio El atentado iba dirigido contra el batallón de fuerzas especiales urbanas del ejército nacional Si, lo que pasa es que Saravena tiene un batallón de se llama batallón de ejército urbano que está acá acantonado al pie del aeropuerto no está ahí en el cantón militar sino está en la parte de afuera porque se la pasa exactamente en el casco urbano entonces como es esa base que está ahí el lanzamiento de todos estos cilindros bombajeros era exactamente afectar la base militar de este ejército de fuerzas especiales urbanas El alcalde del municipio de Saravena le solicitó al comandante del departamento de policía de Arauca incrementar el pie de fuerza en esta municipalidad Lo que ha manifestado y la petición que se le hizo por parte de los integrantes del consejo de seguridad es que sí a mi coronel el comandante del departamento de policía de Arauca que nos incremente el pie de fuerza toda vez que se acerca este 7 de agosto que las amenazas que están a nivel nacional y con lo que ocurrió es más que suficiente para que él tome esa decisión El burgo maestro señaló que las actividades del 7 de agosto se suspendieron por seguridad El 7 de agosto en Saravena siempre se desarrolla en todas las fiestas patrias se desarrolla el desfile con los establecimientos educativos los alumnos pero como ahí participan mucho menor de edad por solicitud de nuestro personero vamos a suspender el desfile y solamente se hará un acto simbólico al 7 de agosto en el parque principal con la isa de bandera el himno nacional y fortalecer de todas formas ese patriotismo que tenemos en Saravena pero no vamos a desarrollar el respectivo desfile que se acostumbra El vehículo cargado con explosivos fue ubicado debajo de una cámara de seguridad pero lamentablemente esta cámara no funciona la isa de bandera